Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo El decreto de beneficios para la frontera La formalidad de las empresas es una tarea La economía americana avanza La proveeduría maquilador sigue siendo el gran pendiente mexicano La concentración de poder de mercado en México La transparencia gubernamental continúa No es nada personal Nada personal Son Solo Negocios Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Twitter Arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal Son Solo Negocios Hola, ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval Esto es Solo Negocios Radio Y en esta tarde transmitimos a través de 1300 Amplitud Modulada Al igual que por internet en nuestras noticias radio mexicanas 1300 aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua Y por supuesto en el de Facebook De Solo Negocios Que es Diagonal Solonegocios.mx Y bueno, esta tarde tenemos una importante entrevista Con el licenciado Daniel Becker-Fellman Quien es el presidente de la Asociación de Bancos de México ¿Cómo estás Daniel? Muy buenas tardes, muchas gracias por darnos oportunidad de platicar contigo Al contrario me quedo Alex, muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa Oye, pues tuve la oportunidad de estar en la convención de 2020 de IMEF Y bueno, no, fuera de 2021, perdón Y pues ahí estuviste platicando algunos tópicos del sector financiero De ahí salió la intención de hacer este acercamiento Y bueno, pues la intención es platicar del sistema financiero mexicano Desde el punto de vista de ustedes en la banca Que juega un papel preponderante Que probablemente es pues el subsector del sistema financiero más grande del mismo Y en su caso, pues escuchar de tu voz Tu opinión alrededor de los contextos que vivimos tan complejos En estos días recientes con estas alzas en tasas de interés La inflación presionante El desarrollo económico pues muy Yo no puedo decir contraído propiamente Quizá limitado a partir de un crecimiento económico que se va contrayendo Entonces en un contexto de este tipo Te toca dirigir a este organismo importante De los sectores económicos mexicanos Como la Ación de Bancos de México Y pues de hecho es sobre la temática que queremos platicar Entonces en ese sentido te preguntaría Para empezar Pues la Ación de Bancos de México ¿Cómo opera? ¿Cuáles son sus intenciones de organización? Bueno, como tú sabes Alex Bueno, en la Asociación de Bancos de México Existe el órgano mayor que es el comité de dirección Que está formado por la presidencia Que es, pues hoy tengo el honor de presidirla Con cuatro vicepresidentes Que representan a cada uno de los tipos De los diferentes modelos de banco que hay en nuestro país Y cada uno de esos vicepresidentes A su vez se comunica Y está permanentemente en comunicación Con los diferentes bancos que representa Y por supuesto En la Ación de Bancos de México Tenemos alrededor de siete comisiones Y esas comisiones a su vez Se dividen en comités Dependiendo del tema que se trate Hay una comisión de normatividad Una comisión de finanzas Una comisión de crédito Y al final, bueno Como tú bien lo comentaste Pues estamos permanentemente Evaluando, explorando alternativas Tratando de generar políticas públicas Que tengan como consecuencia Tener un sistema financiero más robusto Y cada vez con mayor inclusión financiera Y además Pues tratar de compartir Con los usuarios de la banca Y los que no lo son aún Que la banca es un bien público Y que la intención es generar Crecimiento económico Y equidad Equidad no solo económica Sino también equidad de género Y en eso pues también Seguramente podemos hacer Algunos comentarios La banca Hoy dentro del ABM Participan Todos los bancos A excepción de uno Que por una cuestión de su matriz Decidió no participar Pero hoy la banca Representa a los 50 bancos A excepción de uno Que después Tenemos una buena relación Pero ha decidido No participar dentro de la asociación Pero representamos Pues al 99.9% De todos los bancos Que trabajan En nuestro país Independientemente Del origen del capital De acuerdo Y en ese sentido Pues podemos encontrar Que esa Pues aglomeración De prácticamente todos Nos lleva A fijar Sobre todo Lo pienso en esto Es muy conocida La convención De bancos Del país Y se toman Determinaciones importantes Y entonces Pues en esta aglomeración De todos estos bancos Pues ustedes Tienen alcance Para fijar Políticas generales Que puedan eventualmente Adoptar las empresas Individualmente De los bancos Y que tienen un impacto En la economía De México Sí Por supuesto Además Pero yo creo Que es importante Recolgar Alex Que todas estas Cuestiones De política Pública Por supuesto En el perímetro Del sector financiero Todas están Consensuadas Y platicadas Con los diferentes Reguladores Quizá Valdría la pena Aclarar Que también El ecosistema Del sector Financiero En su conjunto Además de los bancos También estamos Nosotros Regulados Por la Comisión Nacional Bancaria de Valores Por la Secretaría de Hacienda Y Crédito Público Por el Banco de México Y por Conducef Son digamos Yo te diría Son los Y por supuesto Hay otros Intermediarios Importantes Como todos los bancos Por ejemplo Aquellos bancos Que hemos hecho Emisiones En el extranjero Pues tenemos que Tener calificación Por alguna de las dos Otras calificadoras Más importantes Pero el ecosistema Principal Está hecho De estos Cuatro Participantes Reguladores Con los que tenemos Una constante comunicación De cara a ir creando Los elementos Porque aquí hay un tema Bien interesante Alex Por supuesto Y tú bien lo dijiste Pues somos uno De los subsectores De la economía Que tienen Yo te diría Uno de los mayores impactos Por supuesto Que no el único Pero Como yo lo decía En la convención Tú imagínate Alex Un día sin bancos Muchas veces Somos los villanos De la película Igual a veces Pues creo que Sin querer O con querer Pero bueno Yo creo que también Tenemos que comunicar Que la banca Es un bien público Tú y toda la gente Que te escucha Imagínense un día Sin bancos Todo lo que No se podría hacer Sin las instituciones Financieras Y todo lo que pasa Y todo lo que pasa Por las venas De las instituciones Financieras Todos los pagos Electrónicos Que son a través Del Banco de México En fin La posibilidad De pagar con una tarjeta De crédito Ir a un cajero Cartas de crédito Financiamiento Fideicomisos Cubrir tasas Fideicomisos Discusión multifactorial Pero yo creo que Lo que no es Es indudable Es que México Ha tenido Un nivel de regulación Sumamente potente Que no ha puesto En los últimos Veinte años A las finanzas Públicas En riesgo Entonces digamos Esta tensión Natural que se da Entre mayor Otorgamiento de crédito Pero una regulación En realidad Una regulación Yo te diría Pues muy 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 vanguardista Y de primer mundo Pues es una de las Discusiones que siempre Tenemos Y no olvides Alex Que México También siempre ha sido Adaptador inicial De todas las normas Que se establecen En Basilia 3 Eso nos ha permitido Pues tener Un sistema financiero Muy robusto Pero ahora creo Que tenemos que encontrar Este perfecto equilibrio Que casi es imposible Entre la potente Regulación Y el otorgamiento De crédito De los diferentes Sectores de la población Yo te diría Particularmente Pequeñas y medianas Empresas De acuerdo Uno de los temas Sobre la regulación Y sí Pues obviamente Una pregunta natural Es la de la penetración Del crédito Pero es quizá En la perspectiva Comparativa Y en tu conocimiento Con otros países ¿Cómo concibes A México En su regulación En esa cooperativa? Y te lo digo Porque recuerdo 2008-2009 Con aquella crisis Y se crea Basilia 3 Pues se crea mucho Sobre las bases De los cambios Digo No sé si lo hicieron Expresamente A partir de lo que pasó En México Con el FOA Proa Pero se hacen Muchas bases De control De control a la banca mundial O recomendaciones Que vienen Del Banco Internacional De pagos Para constituir Esa regulación Entonces Aquí me pregunta Pues de alguna manera Fue vanguardista Según mi entender México En 2009 Por ya implementar Esos criterios Y que en su caso Pues hoy por hoy ¿Cómo pudiéramos Concebir Esas regulaciones? Están actualizadas Estamos A la par Que otras naciones Etcétera Yo creo que Digamos Tratando nada más De contextualizar Como tú dices Primero vino este tema De donde implosionaron Con la crisis Que hubo En aquellos años De los ochentas Y se tuvo que hacer El rescate de la banca A través de estos instrumentos Que tú acabas de comentar Y creo que ahí empezó Una nueva era De regulación En nuestro país Y luego Vino la La regulación Del 2009 Donde se crea El Financial Stability Board Se crean Todos estos temas Mucho más orientados A crear Colchones de capital Particularmente Para los bancos Sistémicos Es decir El 2009 Y la crisis De 2008 Y 2009 La crisis hipotecaria Evidentemente Si trajo Una diferente Diferentes elementos De mayor regulación Y mayores colchones De capital Particularmente Para ciertos tipos De bancos Pero si es importante Decir que en este contexto Que tú bien comentas Nosotros ya veníamos De una regulación Mucho más robusta Asociado A el problema Que tú dijiste Que sucedió En los ochentas Que fue el famoso FOBAPRO Y que luego se ha convertido En el Instituto de Protección Al Ahorro Bancario Pero yo creo que México en ese sentido Alex Yo te podría Garantizar Que en México En ese sentido Tenemos uno de los sistemas Uno de los reguladores Más sofisticados Y que estamos siempre A la vanguardia Y eso le debe De dar Certeza A los usuarios De la banca Particularmente A los depositantes Que los bancos Están bien regulados Bien capitalizados Y que difícilmente En este contexto Se pudiera ver algo Que pudiera poner en riesgo A alguna de las instituciones Financieras Creo que eso es Es un elemento De De festejar Estamos Comentamos justo hoy En la mañana Con unos colegas A pesar de que La regulación Es muy robusta E implica Una cantidad De costos Y tiempo Porque Tienes que tener Diferentes Áreas de regulación Dependiendo del Tema del que se trate Pero nosotros Celebramos Alex Que tengamos Una regulación Robusta Porque eso Garantiza La operación De las instituciones Y por ende Le debe de crear Certidumbre A todos los usuarios De la banca Entonces Respondiendo Puntualmente A tu pregunta México Es vanguardista En términos De regulación Ahora Creo que ahora Tenemos que migrar Y es una cosa Que hemos estado Conversando Con los diferentes Reguladores Debemos De transitar Hacia una Regulación Digital Así como El mundo Está transitando Hacia un mundo Digital Así como Hoy Esto puede Ya representar Tu banco También Una de las cosas Que estamos discutiendo Es que la regulación A veces No va a la misma Velocidad Por razones Obvias Pero ojalá Podamos ir Llevando Rápidamente La regulación Regulados Y reguladores Hacia una Regulación Igual de potente Pero a lo mejor A través de otros Instrumentos Quizá más Digitales Que permitan Que sea Mucho más Ágil Y mucho más Expedito Y optimizar Costos También Por supuesto De acuerdo Daniel Permíteme unos minutos Tenemos que hacer Corte comercial En radio Y regresamos Por supuesto Regresamos No se vaya Continúe En radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Bien Aquí seguimos Mientras en redes Sociales Y bueno Pues ese es Un tema Que me Interesa mucho Ver la parte Digital Porque yo recuerdo Algo que tú Comentaste En esa convención Cuando se hablaba De las fintechs Y este Nuevo esquema Como de otro Subsector Que se ha creado De por qué no Integrarnos Al sistema bancario Más que crear Un nuevo sistema ¿No? Y esto Porque al final Del día La banca Tradicional También está Ofreciendo Una cantidad Enorme Y cada vez Más De servicios Digitales Como lo dices De servicios En una nube Un acceso Por internet Etcétera Etcétera ¿No? Y entonces Pues yo creo Que ahí Tendríamos Una oportunidad De desarrollar Esa temática De ver Esa perspectiva Y te lo voy a comentar Incluso Con otro Con un tema Que nada que ver Con la banca Pero allá Con las reformas Estructurales En 2013 14 Se hace La de competencia Económica Y se le concede Como ya venía Desde antes A COFESE Todas las facultades Que corresponden Competencia Menos telecomunicaciones Y crean Y crean el IFETEL Yo recuerdo Haber platicado Con purificación Carpinteiro Que llevaba Muchos de estos Liderazgos Y le decía Oye Pero no vamos A crear un esquema En donde tengamos Resoluciones De cosas homogéneas Al revés O sea Porque IFETEL Decide una cosa Y confese otra En algo homogéneo No con sujetos homogéneos Porque entiendo Que IFETEL Se va por comunicaciones Pero Pero no sé Alguna cuestión adjetiva O algún análisis Que podamos cruzar Me decía Sí, sí existe el riesgo Pero creemos Que el IFETEL Debe tratarse aparte Bueno Trayéndome esa discusión Al tema bancario Ahorita que regresemos Al aire Te preguntaría Sobre fintech Y me gustaría Que desarrolláramos En función de la idea De qué va a pasar Eventualmente Cuando Si siguen siendo separadas Pasen cosas Que a la banca La regulen de una forma Y al fintech De otra Y haga cruces Y conflictos Al final A la sociedad ¿Quieres que te conteste La impresión Si quieres Mira Aquí ya vamos A regresar al aire Y si quieres Lo que hago Es preguntarte En concreto Sobre fintech Y esta postura Y ahí lo desarrollamos Continuamos En Solo Negocios Radio Bien Continuamos aquí En Solo Negocios Radio Platicando por el licenciado Daniel Becker Feldman Quien es presidente De la Asociación de Bancos de México Y con quien platicaba Ahorita En el corte Sobre Un comentario Que él hizo En la convención De IMEF Pasada En función De las fintechs Y de estos bancos Digamos O instituciones financieras Electrónicas Y el manejo Como aparte Que se hace De la banca tradicional Yo le he dado un ejemplo De otro tema Que ya hemos comentado Aquí en la radio Sobre el manejo De competencia económica Separado En telecomunicaciones Con el resto De las actividades económicas Y que eventualmente Puede traer conflictos Y entonces Pues en resumen En esa posición ¿Tú qué opinas? Y sobre todo En base a lo que decías Ahorita al final Del segmento anterior En razón De los retos digitales Que vienen Para ustedes Yo creo Ya es que Bueno Primero Nosotros le damos La bienvenida Al mundo fintech Porque primero Han podido Capturar Ciertos mercados Que la banca No ha podido hacer Celebramos La incursión De las fintechs Porque nos ha obligado A ponernos las pilas Porque si algo Que han hecho muy bien Muchas de las fintechs No todas Es generar Lo que se llama El famoso CX ¿No? El Customer Experience A nosotros Que nos toca Estar haciendo Pues yo te diría Análisis permanentes De cómo operan Algunas Fintechs Que la traducción Al castellano Sería financieras Tecnológicas Creo que Creo que es muy bienvenido Porque genera Elementos de competencia Y me parece Que una de las cosas Que tenemos Que seguir luchando Como asociación Como gremio Como sociedad Es tener más competencia Lo único que creo Lo que creemos Es que lo que puede traer Mejores productos Y servicios A la sociedad Es la competencia Ahora Lo que creo Que sí debería De ser Claro Es que las fintechs Que han ido Capturando Algunos segmentos De mercado Que la banca No ha podido penetrar Habría que pensar Dos cosas Oye Con la capilaridad Que tienen Las más de 12 mil Sucursales De la banca No hemos podido Llegar a ese mercado Porque no tenemos Deseo O porque la regulación Te lo impide Por ejemplo Conocemos de muchos Tenemos registro De algunas fintechs Donde para cierto Tipo de Acciones No te pide Un registro Federal de contribuyente Con un homoclave Y nosotros Como bancos Estamos obligados A que todos Aquellos clientes Que tengan una relación Institucional Con un banco Tengan estos requisitos ¿Sabes lo que creo Que es importante Alex? Es que si tengamos Simetría En términos regulatorios Para que no se generen Fallas de mercado Yo no estoy Y nadie Creo que en su sano juicio O la gran mayoría Estaríamos en contra De que lo Aquellas fintechs Que estén yendo A ciertos segmentos De mercado Lo hagan Porque la banca No llega Pero que no lo hagan Porque tienen asimetrías Eso sí me parece Que puedo Puedo poner en riesgo Del sistema Y te voy a decir Por qué Por como bien Tú lo dijiste No necesariamente Todo mundo Si algún día Llegar a haber Un problema En el mundo fintech Y ahora que ya Empieza a haber Una normalización De la política monetaria En Estados Unidos Y ya no hay dinero Gratis Y muchas de estas Fintechs Empezarán a tener Pues empezarán a Como diría Warren Buffett ¿No Alex? Veremos quién estaba Nadando con traje de baño Y quién estaba Nadando desnudo Una vez que baje la marea Entonces yo creo que sí Muy bienvenido Al mundo fintech Pero lo que tampoco Queremos es que Si llegara a haber Un problema Con una empresa Una tecnológica Financiera Que en realidad La mayoría de la gente No tiene la capacidad De identificar Y desprender Qué es un banco Y qué es una fintech Y qué regula Quién y quién no Aunque hay una ley Fintech Por cierto Pero lo que no queremos Es que una fintech Tenga un problema Y contamine La percepción Que acabamos de platicar En el corte anterior Hay una percepción De confianza De una banca robusta Bien regulada Donde además Tenemos que transparentar El costo Para nuestros usuarios A través del famoso CAT Entonces yo creo Y tenemos una serie De restricciones Con respecto a prevención De elevado de dinero Y financiamiento Al terrorismo Creo que ahí sí sería Muy importante Que las fintech En ese sentido Participen De forma simétrica Y que además No aprovechen Lagunas Que existe En la legislación Para que puedan Acreditar A personas Que no estén Debidamente Registradas En el sistema De administración Tributario Salvo que La decisión Sea la inversa Que también Como dicen Los norteamericanos Un Reverse engineering A lo mejor También ¿Por qué no pensar Que en algunos Productos de la banca Podríamos bajar No a los niveles De regulación Ni de Ni de Ni de Robusteza En la legislación Pero a lo mejor Si bajar Quizá Los parámetros De 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 Información Que se pide Por ejemplo Para las aperturas De cuenta Acuérdate Alex Que la banca Tiene cuentas Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Y nivel 4 Entonces ahí Lo que estamos También conversando Y podría ser Un tema De política Pública Es si habrá Alguna ventana De oportunidad Para bancarizar Sin registro Federal De contribuyente Y homoclave Aquellos clientes Que tengan Posibilidad De invertir En una cuenta N2 Que son hasta 19 mil 800 Pesos En lugar De tenerlo En el colchón Y si ese usuario Se convierte En un usuario De la banca Y empieza a transitar Hacia mayores productos O mayor cantidad De ahorro Entonces sí Pedirle muy amablemente Que participe En la economía formal Una vez que entienda Los beneficios Que es ser Un cliente A la banca Entonces en ese sentido Pues sí queremos Una simetría De regulación Para Porque creemos Que es bueno Tanto para el mundo FinTech Para el mundo bancario Y también Explorar la posibilidad De si en algunos Productos o servicios Podemos igualar En lugar de que Le suban la barra A las FinTechs Quizá explorar En algunos productos Bajarle la barra A la regulación bancaria De acuerdo Y quizá podría Preguntarte lo mismo Hacia las OFOMES Que también son Los bancos No bancos En donde Pues sí Me decía Somos 50 bancos En el país Pero hay como 1500 O no sé cuántas OFOMES Que también En ciertos Productos Pues son competencia De ustedes Claro Y ahí Los retos Son lo que se llama Los bancos sombra En inglés El shadow banking Que luego es Tiene sus retos Porque como precisamente Su nombre lo dice Shadow banking O banco sombra No es que estén Haciendo cosas incorrectas Simplemente es difícil Medir Qué es lo que están haciendo Y ya tenemos hoy Dos ejemplos De SOFOMES Que están Digamos ahí Tratando de reestructurar Sus portafolios Porque no tienen Otra vez La misma regulación Tan estricta Que tiene la banca Yo creo que sí Las SOFOMES En la medida también Que cumplan una función De complementar La arquitectura Del sistema financiero Para que en el ego Alex No quede ningún mexicano Fuera del sector financiero Ya sea bancario SOFOM Bienvenido Pero también Lo que creo que es importante Es que cuando haya Un problema Con una SOFOM Que tiene una regulación Distinta No se contamine La percepción Del sistema bancario En su conjunto En esa tesitura Y en cuanto a lo que comentas De esta regulación Hoy por hoy Quizá no asimétrica No, perdón No simétrica Entre estas diferentes entidades Que al final del día Sí tienen competencia En algunos O otros servicios Te preguntaría Una más abstracta Yo Critico mucho En el programa Constantemente La sobreregulación En múltiples segmentos Ahora que crearon El REPSE Famoso para lo del outsourcing Y si estabas A materia fiscal Y si estabas A materia energética O ambiental Muchas cosas Tienen demasiadas Trabas regulatorias Ayer discutía Con gente De una inspección Laboral De un cliente Y pedían Unas cosas Así como que Medio obvias Medio fuera del lugar Medio Bueno Total Mi punto es Tú concibes Que hay Sobre regulación También en el sector Financiero Digo A mí se me haría extraño Que no Pero Porque es el mismo País Los mismos Legisladores Pero ¿Tú cómo Concibes La regulación En su Subsector O en el sector Bancario? Y por supuesto Y por supuesto Que sí Hay áreas De oportunidad Alex Y pasa algo Muy curioso Los seres humanos Somos animales De costumbre Y ya una vez Que estableciste Una reglamentación Que a lo mejor Obedecía A ciertos principios Por una coyuntura Particular Luego ya se quedan Heredados Por el resto De la vida Y nadie Por cuestiones De chamba Por cuestiones De sobrecapacidad Estas Todos estamos Un poco Sobredimensionados Con la cantidad De trabajo Que tenemos Se van quedando Algunos proyectos Algunas Algunas regulaciones Arcaicas Que en su momento Obedecían A lo mejor A una coyuntura Particular Pero bueno Eso necesitaría Un análisis De mapeo Pero sí Reconstando Puntualmente A tu pregunta Efectivamente Hay áreas De oportunidad Para algunos elementos Que están Sobre regulados En el sector Bancario De acuerdo Muy bien Se acerca el corte Pero me gustaría También empezar A comentar Sobre la participación De ustedes Digo De alguna manera Ya lo ha señalado En el primer segmento Pero hacia el desarrollo Económico Cómo la banca Es un mecanismo De Podría pensar Aceleración Para lograr objetivos De desarrollo económico Siempre tomando en cuenta Para nuestra audiencia Que el desarrollo económico Es más que Crecimiento económico O sea Es realmente Lograr objetivos Incluso no necesariamente Financieros Sino Más Del desarrollo social Pero en ese sentido La banca Tiene un papel Fundamental En una actividad económica En un país De libre mercado En una presunción De capitalismo Cómo Tú ves Esa participación De la banca Y esa aceleración Y en el caso Dado Pues México Cómo lo Lo vive Yo creo Primero En términos Yo creo que dijiste Dos ángulos Que me parecen Sumamente interesantes Hay un tema De que la banca Puede generar Mayor crecimiento económico Y te voy a dar Un dato interesante Típicamente A excepción De la época De la pandemia La banca Puede generar Entre 1 y 1.5% De crecimiento adicional Del PIB Y una explicación De ello Es que generalmente El crédito De la banca Al sector productivo Y a las familias Crece generalmente El doble del PIB Por ejemplo Si el producto Interno bruto De este año Va a crecer 2% La banca Pudiera crecer 4% Y evidentemente Ese crédito Al sector productivo Apoya el crecimiento Económico En su conjunto Pero hablas De otro ángulo Que me parece También muy interesante La parte Del bienestar Tú imagínate Si lográramos Encontrar mecanismos Para todos aquellos Personajes Que viven En la economía informal Que se calcula Que en México Es alrededor De entre el 56 Y el 58% Y que además Es gente que consume Luego no los podemos medir Porque no están Justamente en el radar Digamos Si tú tienes Un análisis A tu área de marketing Para que te defina Pues simplemente No aparecen Pero es un mercado Que consume Y que tiene ingresos Y que vive Imagínate En términos De bienestar Poder incorporar A un grupo De mexicanos Para que tengan Un ahorro Una tarjeta De débito Eventualmente Una tarjeta De débito Un historial Crediticio Y creo Y creo que ahí Podemos generar No solo Crecimiento Económico Sino bienestar Para los individuos Y las familias Y si además Alex le añades El compromiso Que hicimos Con la Secretaría De Hacienda Para tener Cada vez Más personajes De En altos Puestos Directivos Dentro de las Agrupaciones bancarias De mujeres Está comprobado Que las mujeres Pueden duplicar El Producto Interno Bruto En los países Y estamos Trabajando en ello Por supuesto No es un proyecto De corto plazo Pero tú Imagínate Lo que la banca En términos De crecimiento Económico Y bienestar Para los mexicanos Puede lograr La verdad Es que la banca Tiene capacidades Para hacer cosas Muy importantes Para la sociedad De acuerdo Daniel si me permites Tenemos que hacer Cuarta comercial Rápido Y regresamos Regresamos No se vaya Continúe En Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Ahí estamos En el corte Si También he visto Mucho Que el trabajo Que se va haciendo Pues digo Yo lo veo En IMES Por ejemplo Con gobierno corporativo Y las políticas ASG Veo que ustedes Lo 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 Comentan Los bancos Van trabajando Mucho Sobre ese Tipo de temas Por ejemplo Ahorita que se Hace lo de mujeres Para En pro del desarrollo Y sin embargo Me mandaron un artículo Hace Un par de días Que hablaba Es uno de estos organismos El Fraser Institute Se llama Habla de Temas de economía Y análisis De políticas Y señalaban Al menos el titular No lo he leído Completo Que algunas de estas políticas Son más inductoras A un esquema Socialista Que es Del libre mercado No estoy de acuerdo Necesariamente Pero O al menos En ese titular Pero Pues de alguna manera Si te van generando Astringencias En cierto alcance Yo creo que Yo creo que Crear equidad De género No tiene que ver Con ninguna Visión De afiliación Hacia alguna Hacia alguna visión Política Independientemente De si es un tema Del centro De izquierda De derecha Yo creo que esto es Esto es genérico El darle a las mujeres Oportunidades Para que Obtengan puestos De alto nivel En la banca Y en cualquier industria Está confirmado Alex Que Que son Muchos mejores Administradoras Que son más Honestas Que pueden Que son más Trabajadoras Que generan Mejores Visión estratégica Eso está comprobado Hay un estudio Del Banco Mundial Que corrobora Que si hubiera Más mujeres El PIB Se pudiera Duplicar Entonces Me parece Que es un Un derecho Que en México No ha sucedido Ahora También creo Que venimos De un tema Histórico Que no se puede Resolver De la noche A la mañana Por ejemplo Las madres Que deciden Ser madres Y la Perdón Las señoras Que deciden Ser madres Por ejemplo La lactancia En la medida En la que no haya Elementos Donde permita Que una mujer Pueda dejar De forma segura A su bebé Y que pueda Continuar trabajando Me parece Que ahí Si no va Esto acompañado De también Elementos De política Pública Que apoyen A las mujeres Pues no Va a ser Mucho más difícil Avanzar a la velocidad Que queremos Hay otro elemento Que quizá Valga la pena Destacar Por ejemplo Mi hija Que está estudiando Ingeniería Ingeniería Industrial En una generación De 30 muchachos ¿Sabías cuántas mujeres Hay en la generación? Tres Pues también Creo ¿Cuál es la participación En los STEM De las mujeres? Debe decir Queremos más mujeres Que participen En STEM Porque además Los bancos Hoy hacia adelante Y las fintechs Vivimos de data Y hacemos Data mining Y con los datos Construimos información Para ofrecer mejores productos Y entonces Ahora ¿Qué requieren Los bancos Alex? Requieren ingenieros Requieren gente Que sean Especialistas En análisis De datos Necesitamos gente Que conozca De redes neuronales Para hacer inteligencia artificial ¿Y dónde están Las mujeres ahí? Entonces Creo que también Debemos Desde la infancia Promover Que las mujeres Estudien En estas carreras STEM Que abarcan Este tipo de cosas Que además Es el futuro Y hay un gran compromiso De la Asociación De Bancos de México Y de los bancos En su conjunto En el mundo Pero insisto Será un proceso Pues que tardará Y que habrá que irlo Con lo que no se mide No se corrige Si habría que poder Establecer Si vamos En la ruta correcta Pero pues va a ser Un proceso De mediano plazo Continuamos En Solo Negocios Radio Vamos a regresar al aire Y aquí pasaría Tocando la misma temática De alguna manera Pero en un balance De riesgos Tanto los Económicamente Fácilmente Medibles Como esta problemática De la guerra Y sus secuelas En presiones De precios O COVID Y las cuarentenas Regionales Actuales Y temporales De China Con la relación Con Estados Unidos Etcétera Ahí están esos riesgos Ordinariamente medibles Y ayer lo citaba De nueva cuenta Banco de México En su boletín Pero también están Estos otros Hacia adelante Porque El de sumar A las mujeres Por un lado Es algo que puede ser positivo Pero el no hacerlo Puede traer Consecuencias De largo plazo El no cuidar El medio ambiente Las políticas Ahorita se habla mucho De que las Afores Empiezan a tener políticas De que no van a invertir En donde no tengan proyectos De cuidado ambiental Este Digo El cambio climático Yo aquí estoy en Ciudad Juárez Los climas Están cada vez Arreciando más En la época Veraniega Etcétera Entonces Entonces en ese balance De riesgos Ustedes en la asociación Como lo ven En esas dos fases La parte muy económica Técnica Y esta más Del desarrollo La inclusión O el cuidado ambiental O los controles internos De gobernanza Vamos Los temas de gobierno Corporativo Déjame tratar De dividir tu pregunta En estos dos grandes temas O sea Claro Hay una legítima Preocupación En términos De lo que pasó Con la pandemia Con las cadenas De suministro Como tú ven Leías ayer En el comunicado De Banco de México Donde además Abre la puerta Para seguir incrementando La tasa de interés Lo que nos puede generar Una mayor actividad económica Eso evidentemente Pues es una cosa Que hay que estar pendientes Hoy no nos preocupa Pero si nos ocupa Porque creo que Hacia adelante Alex Lo más probable Es que sigamos viendo Un elemento de incremento En la inflación Ya hablaba Banco de México Justo en su comunicado Que pretenden llegar Al objetivo de Banco de México 3% más Menos 1% En el último trimestre Del 23 Es decir Todavía tenemos Un escenario potencial De una inflación Fuera del objetivo Eso por supuesto Pues tiene Hay que estar Hoy no preocupa Pero hay que estar Ocupados Y ver Qué capacidades Se pueden tener Para ir tratando De paliar este elemento Déjame decirte Una cosa Que es bien interesante Lo que hemos hecho A lo largo De la ABM Aunque nosotros No hacemos pronósticos Económicos Pero si hacemos Mucho análisis Lo que hemos Comprobado En los últimos 20 años Es que más Que la tasa De interés Por supuesto Hay un punto De inflexión Hay un momento En que la derivada Si es igual a cero Pero en términos Generales Es más importante Para el usuario De crédito La expectativa La expectativa Y el crecimiento Y el crecimiento Económico Que el nivel De tasa De interés Por supuesto Hay un límite No hay un punto De inflexión Donde arriba Que no creo Que espero Que por lo que Está haciendo El Banco de México Que siempre Se está anticipando La curva De la tasa Me parece Que ahí debemos De estar convencidos Que se va a anclar La expectativa Inflacionaria Desde el punto De vista Bueno Por supuesto La pandemia Todavía sigue siendo Un tema Que no podemos Dejar en el radar Ve lo que pasó En China Que generó Una menor Actividad económica En China Y en el mundo Ya por la importancia Que tiene China En el contexto De las naciones Internacionales Y luego Por el otro lado Todo este tema También del balance De riesgos Asociado Al cambio climático Que es un tema Importantísimo Y no solo Son las Afores Mi estimado Alejandro También Los bancos A partir de este año Ya tenemos que hacer Contabilidad IFRS 9 Y vamos a tener Que publicar En nuestros balances En cuentas de orden Cuáles son Aquellos proyectos Que no están En la taxonomía Que se está Por cierto Se sigue desarrollando Pero vamos a tener Que establecer Una vez que quede La taxonomía De los temas Ambientales Vamos a tener Que exponer Qué créditos Están En esa taxonomía Pero no cumpliendo Estos temas De cambio climático Entonces eso Afecta a las Afores Y afectará A todo el sector financiero Y quizás No veo improbable Que para el año 2030 2040 Los bancos Tengamos que tener Emisiones netas Cero Entonces evidentemente El tema ambiental Que es el tema ESG Que incorpora El ESG Es una palabra Muy grande Se incorpora Gobernanza Equidad de género Riesgos ambientales Pero estamos trabajando A velocidad Aceleradísima Para que rápidamente Los bancos Se comprometan A hacer Financiar Proyectos Que tienen Elementos Verdes Y que no sean Contaminantes Y que ayuden A disminuir El calentamiento Global Excelente Si es algo Que constantemente Comentamos En el seno De los comités De gobierno corporativo De la imprensa Necesidad De que permee Más este tipo De políticas Hacia las empresas Porque eventualmente Llegará este criterio Con la banca De que ya no te va a prestar Si dentro de tu plan De negocios No vienen Los criterios ASG Y pues es algo Que como dices Están trabajando Aceleradamente ustedes Va a llegar más rápido De lo que creemos Y las empresas No estarán preparadas Se tienen que preparar Hacia ello Ahora en cuanto A la perspectiva De nuevo Esos ASG O SG Se comentan mucho A partir de entender Que son oportunidades De solventar cosas Incluso de repente Hasta equiparables A acciones afirmativas Como en los Estados Unidos Las affirmative actions Pero en realidad También tiene riesgos No cumplirlo Digo Suena Puede suena absurdo Pero al final del día Ok Si no cuido el medio ambiente Eventualmente Voy a tener una Consecuencia negativa En mi hogar En mi ciudad Etcétera En el caso De equidad de género O con otras personas Vulnerables Por diferentes visiones Y por lo tanto La perspectiva De incluirlos En el concepto social También hay riesgos De no hacerlo O sea Son pérdidas De oportunidad Como mínimo En la construcción De tu desarrollo económico Simplemente Entiendo que hoy Tenemos un problema Asociado a la inflación Por energéticos Derivados Sobre todo Del conflicto Bélico En Europa Dicho eso Tú acabas de comentar Algo muy importante Estás viviendo Temperaturas históricas En Chihuahua En Ciudad Juárez Que no están asociados A la guerra Yo creo que hoy Lo que hagamos Hoy Lo verán nuestros hijos Y nuestros nietos Y no podemos ser egoístas Para no entender Hoy Que el El tener una visión ESG Y que la banca Y toda la sociedad En su conjunto Tendrá en realidad Que incorporarse A los acuerdos De París Porque si no Alex No estamos poniendo En riesgo a la banca Estamos poniendo En riesgo A la humanidad Hay ya Algunos Papers O algunos estudios Que hablan Que se puede asociar Quizá la pandemia A cuestiones Asociadas Al cambio climático Claro Hay muchos Hay Falta muchos Datos Para poder Estadísticamente Corroborar Que es el caso Pero no parecería Imposible Leía el fin de semana Alex También que en la Ciudad de México Y algunas son Conurbadas Está proliferando Una araña Que tiene un peligro De mortandad Muy bajo Pero que otra vez Se asocia A que cada vez Hay menos vegetación Los animales Hoy viven Más cerca De los humanos También Porque encuentran Menos capacidad De alimentarse En sus hábitats Naturales Entonces Y luego Es interesante Porque te encuentras Con gente Que no cree En el cambio climático ¿No? Bueno Hay esa discusión Es para otro programa Ya la podemos platicar Yo soy un firme Creyente Que si hoy No le damos Al mundo Los elementos Que requiere Difícilmente Vamos a salir adelante Si, si, si Por supuesto Y bueno La perspectiva Muy de México Las condiciones Este país Tan heterogéneo Donde tenemos un norte Con crecimientos económicos Individuales Quizá Buenos Y un sur Empobrecido Y con mucha problemática Yo no sé Hay mil maneras De parametrizar a México ¿Cómo ustedes ven La participación De la banca En pro de resolver Esas problemáticas Y esas inequidades Nacionales? Yo creo que ahí La banca Lo que tiene que hacer Es intentar llegar O sea Otra vez Fíjate ¿No? Esta es una pregunta Bien interesante Porque Primero Debemos entender Que los recursos Que tiene la banca Fuera del capital Contable O social De las instituciones El resto De la liquidez Es del ahorro De los mexicanos Una de las muchas funciones Pero quizá La más importante Que tiene la banca Es movilizar El ahorro De los mexicanos Al sector productivo Y a las familias De nuestro país Pero eso hay que hacerlo Con modelos De riesgo prudenciales Y ahí Pues es esta discusión De cómo puedes llegar A penetrar Sobre todo Aquellas pequeñas Y medianas empresas Que además Representan Alrededor del 70% De las economías Regionales De nuestro país Es ese equilibrio Entre mantener La fortaleza De las instituciones Que además Hoy como tú sabes Tenemos uno De los índices De capital Más robustos Que hemos visto En los últimos 20 años Y un exceso De liquidez ¿Cómo canalizas ¿Cómo canalizas Esos ahorros De los mexicanos A proyectos Que sean viables Y que no tengan Luego problemas? Esa discusión Mi estimado Alex Es la conversación Que tenemos Todos los días Yo creo Yo creo que ahí Falta mucho Por hacer También en nuestro país Desde el punto De vista De generar Otros elementos De financiamiento Como puede ser Por ejemplo El capital semilla Los venture capitals Y luego Luego hay otros tipos De ecosistemas Que ya una vez Que las empresas Son más robustas Pueden llegar Al crédito Y luego Hay mercados De capitales Que en México Creo que ahí También hay Buenas oportunidades Todavía por Por resolver Pero yo creo Que la banca Si tiene una función Importante En la medida En la que no pongamos En riesgo Los ahorros De los mexicanos Entendiendo Que la mayoría De las empresas En este país Alrededor del 70% Como ya lo dije Hace unos momentos Son pequeñas y medianas Generalmente Estas empresas Tienen información Más frágil Más débil Hay algo Que es fundamental Aquí Alejandro De la que poco Se habla Educación financiera Nos parece Dentro del ABM Que tener Y dar instrumentos De educación financiera Y te voy a dar Es muy probable Que los próximos Libros de texto Que veamos Para los muchachos Ya vengan Aparentemente Entre cuatro Y cinco capítulos Que hablen De educación Financiera Y eso Nos parece Que va a ser Sumamente potente Para que la gente Cada vez tenga Una mayor cultura Financiera Y estoy convencido Que eso se podrá Asociar A que la banca Pueda tener Mayor penetración Y no poner en riesgo Los ahorros Los ahorros De los mexicanos Claro Por supuesto Tengo que hacer El último corte Daniel Dame unos segundos Regresamos Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Hola Soy Ernesto Sepúlveda Villarreal Presidente Del comité Técnico Del indicador IMEF Hemos notado Que a pesar De haber comenzado A publicar El indicador IMEF Hace más De 15 años Muchas personas No lo conocen Incluyendo miembros Del propio instituto Por tal motivo Hoy responderé Las 7 preguntas Más frecuentes Sobre esta Importante Herramienta Es un indicador Cualitativo Diseñado Para medir Cambios En el sentido De la actividad Económica Mexicana En el corto Plazo Tiene Dos índices Uno Para el sector Manufacturero Y el otro Para el sector No manufacturero Lo construimos Con base En una encuesta Mensual Que recaba La opinión Empresarial Sobre 5 variables Nuevos pedidos Producción Empleo Oportunidad En la entrega De productos O servicios E inventarios El indicador IMEF Está basado En la metodología Que usa El instituto Para la gestión De suministros En Estados Unidos Para calcular Su índice De gerentes De compra El indicador IMEF Es el único Indicador De opinión Empresarial En México Producido Por el sector Privado Que cuenta Con la asistencia Técnica Del IMEI ¿Cómo se interpreta El indicador IMEF? En esta gráfica Puede verse Que el indicador IMEF Varía entre 0 Y 100 puntos Donde 50 puntos Es el umbral Que distingue Entre la zona De expansión Y de contracción De esta manera Una cifra Mayor a los 50 puntos Sugiere una expansión De la actividad Económica Y una cifra Menor a los 50 puntos Anticipa Una contracción El indicador IMEF Puede orientarnos Sobre el sentido De la actividad Económica Pero no Sobre la magnitud Precisa De los cambios Aquí quiero enfatizar Que el IMEF Con sus propios Recursos Realiza Mes con mes Todas las operaciones Que permiten Calcular Y publicar El indicador Asimismo A fin de cada mes El comité técnico Del indicador IMEF Formado por una Veintena de expertos Del sector privado Público y académico Se reúne Para interpretar Los resultados Del indicador Y analizar La coyuntura Económica El indicador Permite anticipar Con oportunidad Puntos de giro De la actividad Económica Como sucedió Con el inicio Y el término De la recesión Del año 2009 Por ello Importantes Instituciones Y medios De comunicación Nacionales E internacionales Le dan Seguimiento Contigo Asimismo El indicador IMEF Resulta muy Atractivo Para los inversionistas Interesados En nuestro país Naturalmente El indicador IMEF Complementa Otros indicadores De la actividad Económica Que se publican En este país El primer día El primer día hábil De cada mes El IMEF Publica El boletín De prensa Con las cifras Del indicador Y una síntesis Del análisis De la coyuntura Económica Elaborado Por su comité Técnico En la propia página Del indicador IMEF Asimismo Las cifras Del indicador IMEF Se transmiten En los principales Medios financieros Mundiales Como Bloomberg Reuters Y Forbes También se difunden En los diarios Locales Como El Economista El Universal Excelsior Milenio El Financiero Y la revista IMEF Entre otros Además Producimos Una cápsula Mensual Para Grupo Radio Fórmula Y convocamos A tres ruedas De prensa Por año A inicios De abril Julio Y octubre En las que Comentamos Los principales Eventos Económicos Del trimestre Previo Aquí quiero Señalar Que todas Las empresas Ubicadas En territorio Nacional Pueden Responder La encuesta Del indicador IMEF Sin importar Su actividad Giro O tamaño Sin embargo Solo una persona Por empresa Debe contestar La encuesta Además Quien lo haga Debe conocer Bien la operación De la empresa Idealmente Debe ser Él o la Directora General O alguien Cercano A ellos Para participar El primer paso Es completar El registro En la página Del indicador Que aparece Ahora en su pantalla Normalmente Damos respuesta A las solicitudes En un diable Una vez Aprobado El registro Cada vez Recibiera Un correo Electrónico Con un enlace Para contestar La encuesta Esto No le tomará Más De dos minutos Su participación Es fundamental Con gusto Resolveremos Sus dudas Puede Escribirnos A Indicador IMEF Arroba IMEF .org .mx Muchas gracias Por escucharme Y esperamos Contar con su valiosa Participación Muy pronto Hasta luego Continuamos Quién son los negocios Radio Último segmento Platicando con el licenciado Daniel Becker Feldman Quién preside La asociación De bancos En México Y con quien hemos Platicado En mucho Cómo la banca Y parte del sistema Financiero mexicano Participa en el desarrollo Económico Cuáles son los retos Cuáles son las circunstancias Que han contextualizado Hacia adelante El trabajo De la asociación Y ahorita Voy a preguntarle Sobre el tema Conyuntural Que vivimos Un escenario Sumamente inflacionario Pero no son Las inflaciones De los ochentas No son las inflaciones De Venezuela O de Alemania Después de la guerra De la segunda guerra mundial Este Pues estamos En una situación delicada Pero yo creo Que no es la más grave Que hemos vivido Y ojalá Que no se convierta En ello Pero más allá De mi opinión Es la tuya Daniel ¿Consideras tú Que estamos En una antesala Recesiva Y tan Problemática Como muchas voces Están saliendo Mediáticamente A exponerlo A nivel Estados Unidos Y lo veo en México Pero también Permea algo A nivel mundial Bueno En Estados Unidos Es un contexto Distinto Porque en Estados Unidos Si viene la inflación Del lado de la demanda En México Viene la inflación Del lado de la importación De la De la inflación Y viene del lado De la oferta Con lo cual Para efectos De política monetaria Lo hace un poco Más complicado Ya tendremos oportunidad De platicar de eso En otro programa Honestamente Desde mi perspectiva Te digo La ABM No hacemos pronósticos Te daré mi opinión Personal Hoy salió el dato Del IGAE El indicador adelantado De la economía Con 2% De crecimiento Anualizado Lo cual me parece Que veremos un crecimiento Si no del 4% Veremos un crecimiento Alrededor de entre Un margen De entre 1,5 y 2,5% Por el momento Lo cual creo que nos indica Que difícilmente Podamos entrar En una recesión Desde el punto de vista De los retos Y otra cosa Que es bien importante Alejandro Que no hay que perder Verde vista Y ya tampoco Se habla mucho De eso Porque ya nos acostumbramos Tenemos un tipo De cambio flexible Que es la primera Variable Que absorbe Los choques Tanto del exterior Como del interior El hecho de haber tenido Desde hace muchos años Ya un banco central Autónomo Con un tipo De cambio flexible Creo que le da Mucha flexibilidad A nuestra economía Siendo el peso mexicano Una de las monedas Mayor Con mayor intercambio En el mundo Después de la moneda china Y de hecho Muchas monedas Latinoamericanas O muchos fondos Se cubren a través del peso Por la profundidad Que tiene el peso Entonces yo creo Que estamos en un contexto Mucho mejor que antes También no hay que olvidar Que hoy tienes A los bancos Y a las Afores Y las Afores ya Con la nueva reforma De pensión Donde esperamos Que en el 2030 Representen ya Alrededor del 35 Al 40% Del PIB del ahorro Por eso A pesar de que Los Estados Unidos Han normalizado Su tasa de interés Y hemos visto Alguna salida de capitales Sobre todo de cartera En la parte De la curva De CETES Y bonos M No hemos visto Una depreciación Del tipo de cambio Porque la estructura De ahorro interno De nuestro país Es mucho más robusta Entonces creo que Estamos hablando Alex en ese sentido De un país distinto Por supuesto Que hay retos políticos Sobre todo Sobre todo Desde el lado externo En términos De lo que estamos viendo En el mundo Y las consecuencias Que eso puede Traer a nuestro país En un mundo Súper interconectado Y globalizado Por supuesto En el económico Hay retos De que esto continúe Y la inflación En realidad Se vuelva un tema De mucho más largo plazo Y que no sean Las expectativas En algún país del mundo Y genera un problema Y te doy un dato Estadísticamente hablando Cada vez que Los Estados Unidos Normaliza Su tasa de interés Te enseñé una gráfica Que tengo por aquí Un país emergente Explosión Implode Evidentemente Estamos convencidos Que no va a ser México Hay otros países Como Turquía Que está Inclusive el propio Brasil Que metieron El acelerador De forma muy Muy profunda Durante la pandemia Entonces creo que México hoy tenemos Estamos mucho mejor Equipados Para absorber Chocs del exterior Y del interior En términos de otro reto Pues evidentemente Es la competencia Ya hablamos El mundo finte Que evidentemente Es un elemento Que está dándole Una transformación Al mundo Y veremos hoy Con este nuevo entorno Que pasa Pero sin lugar a dudas Son un competidor Particularmente En la parte Que tiene que ver Con el sistema de pagos Y evidentemente Como hemos comentado Los retos Están asociados A los temas De ESG De ASG Donde tenemos que Cada vez estar Con mayor profundidad Y no perder Eso de vista De acuerdo Concretamente De acuerdo Y bueno Entrando en el terreno De las conclusiones Pero también Con algo De visión De esta conjuntura Que vivimos Pues bueno La incertidumbre Persiste en función De no saber Cuando va a bajar Realmente la inflación Banco de México Plantea que para Como dices El último trimestre Del veintitrés O ya en el veinticuatro Estaremos ya Con la convergencia Lograda Este De alguna manera También en Estados Unidos La FED Así lo decía La semana pasada Y bueno Pues se van haciendo Los pronósticos Que al final del día Se necesitan Más allá Que para atinarle Pues probablemente Para tomar decisiones ¿No? Este Bueno Está esa coyuntura Que mucho Está basada En la guerra Y en la COVID ¿No? ¿Qué otros aspectos Tú consideras relevantes Tomar en cuenta A la hora de proyectar Qué es lo que viene? ¿Qué otros temas Discuten ustedes En la Asociación De Bancos de México Para contemplar Como relevantes Hacia adelante ¿No? En la toma de decisiones Yo creo que uno De los temas Hoy que ocupa El mayor tiempo De nuestras conversaciones Es ¿Qué tiene que hacer Nuestro país Para aprovechar El famoso Near Shoring Del que tanto se habla Y tú particularmente En la frontera Me imagino que lo vives Y lo sudas Todos los días Además de la temperatura ¿No? Este Hoy encontrar Un metro cuadrado De De bodegas En el En el norte De la ciudad Es un reto Muy importante Yo creo que Hay dos elementos En los que Yo creo que Dedicamos parte importante De nuestras conversaciones ¿Cómo aprovechar El famoso Near Shoring O French Shoring Como ya se llama A partir de esta tensión Que hay entre los Estados Unidos Y los países asiáticos Y cómo fortalecer El hemisferio A partir De Del TEMEC Y verdaderamente Hacer un Un bloque Verdaderamente Robusto Entre Canadá Los Estados Unidos Y México Nos parece Que si aprovechamos Esta coyuntura México tiene Un futuro Muy promisorio Y otro de los temas Que también conversamos Mucho Alex Es cómo podemos Hacer y ayudar A que la parte Más subdesarrollada De nuestro país Que es el sureste De México Tenga acceso A crédito Gas Electricidad Y desarrollo Creo que Los proyectos De infraestructura Del presidente Abonan en ese sentido Pero nos parece Que tenemos Que encontrar Nosotros En nuestro ámbito De influencia Como banca Cómo poder llegar De forma Mucho más profunda Aquellos países Del sureste Para que no se queden Desagados En el desarrollo Que estamos viendo En el centro Y noroeste De nuestro país Completamente de acuerdo Sí, sí, sí Por supuesto Ahora Yo te quiero Puntar algo Del nearshoring Venía un artículo En el Financial Times Bueno, ya van dos Creo Uno sobre Un ex jefe De economistas Del Fondo Monetario Internacional Y otro Es Mark Mark Voss Creo que se llama El señor Que es Líder de una Naviera De estos Contenedores Y transporte Y ellos dicen Yo no veo Que esté Acabándose La globalización Y construyéndose Un proceso De regionalizaciones Veo que sigue Habiendo un movimiento Veo que siguen Habiendo órdenes De nuestros servicios Hacia adelante Veo que Sigue habiendo Globalización Más que regionalización Dice Sí va a haber cambios Hacia adelante Sobre todo La persona De Fondo Monetario Decía Sí va a haber cambios Pero no No es este Como algo Cercano a la Antiglobalización Que realmente Cambios Estructurales Pero al final del día Bajo la idea De globalización ¿Cómo lo ven ustedes? ¿En la banca Está habiendo Más requisitos De servicios A partir de Retracción De inversiones A nuestro continente? Sí a ver Yo creo que Es una buena discusión Nosotros Sí estamos viendo A ver La globalización Llegó para quedarse Y no solo eso Si tú ves estadísticamente Lo que ha pasado Con la globalización Por ejemplo Velo en China Han podido sacar De la pobreza Más de 400 millones De chinos Es evidente Que la globalización Cuando un país Tiene excedente De algo Y otro país Tiene super hábito O requerimiento De algo Este tema De generar Comercio exterior Esto ha generado Un beneficio Desafortunadamente No ha llegado A tocar A toda la humanidad Que es uno De los reclamos Que creo que estamos Viviendo Y el enojo De muchas de las sociedades Y por eso Estás viendo Lo que está sucediendo Por ejemplo En América Latina En términos de las elecciones Dicho eso Me parece que sí Vamos a ver No es que la globalización Se vaya a detener Pero yo lo que sí Creo que va a suceder Es que la globalización Se va a regionalizar Y entonces En esa regionalización Pues tú imagínate Para Estados Unidos Donde hoy ya no es Un mundo Unipolar De Estados Unidos Sino empieza Aunque todavía Estados Unidos Lleva la delantera Pero ya empezamos A ver un mundo Bipolar otra vez Con una especie De guerra fría ¿No? Los rusos En una conversación Mucho más profunda Con los chinos En fin ¿No? La OTAN Entonces lo que sí Creo que podremos Ver hacia adelante No una ruptura regional Pero bueno Ven nada más Cuál era El 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 Lo que decía En la campaña El presidente Trump ¿No? Let's make America First great again ¿No? Si hay un tema Nacionalista No creo que alcance Para volver a cerrar Como teníamos En México De los setentas Y los ochentas Pero sí creo que vamos A pasar A una Visión mucho más Regional El hemisferio Del TEMEC El hemisferio Con América Central Y América del Sur La Unión Económica Europea O sea No creo Lo que sí creo Es que vamos a empezar A ver bloques Que tengan Una estrategia Común Y que no tengan Que depender De algunos países Que su cosmovisión No coincide Con su modelo De 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 Día con día Entonces Sí creo Alejandro Estoy convencido Primero además No hay que olvidar Que Estados Unidos Tiene Tiene un Tiene un déficit Comercial Con los asiáticos De ochenta mil millones De pos al mes De ochenta mil millones De dólares Mensuales Eso es insostenible Pues creo que Si entendemos eso Y podemos anticipar El futuro Y actualizarlo Para Para ser un México Más potente Creo que están dadas Las condiciones Por supuesto El diagnóstico Es fácil Yo tenía un profesor En Estados Unidos Que nos decía Que Un tema Un dicho interesante La estrategia Es un commodity La ejecución Es un arte Entonces Creo que tenemos Bien diagnosticadas Las oportunidades Ahora viene El reto De la ejecución Y ojalá Y no fallemos Excelente Me queda un minuto Daniel Algunos puntos De conclusión Que me puedas conceder Pues yo estoy convencido Que México Es un país ganador A pesar de que A veces tengamos Una percepción De que no es así Estoy convencido Que México Es un país ganador Que vamos a salir adelante Que tenemos Una oportunidad histórica Que debemos Y tenemos que aprovechar Pero Que no debemos De perder de vista Que en el camino Hemos dejado A muchos mexicanos Atrás Y tenemos que Incorporarlos Muy rápidamente A la economía Y a que tengan Un mayor bienestar Porque si no Aunque avancemos En algunas cosas Tener una deuda Con tantos mexicanos Pues creo que no Nos pondrían Las condiciones correctas Entonces yo concluiría Tenemos que aprovechar Las oportunidades Que están marcando El riesgo geopolítico Aprovecharlas Capturarlas Hacer mayor inversión Tener mayor crecimiento Económico Pero como tú bien Lo dijiste También tenemos Que generar Mayor bienestar Para la mayoría De los mexicanos Daniel Muchísimas gracias Por la oportunidad De predicar contigo Se me quedan temas Así que sí Te molestaré Más adelante Para volver A entrevistarte Y bueno Pues seguimos En comunicación Un placer Alejandro Estar contigo Y siempre a la orden Y un saludo A todos estos radioescuchos Y a todos los que te vean Muchas gracias Nosotros nos vamos Nos escuchamos mañana En punto de las 4 de la tarde En Solo Negocio Radio Pásela Excelente Gracias Alex Agradecemos su atención Nos escuchamos De lunes a viernes De 4 a 5 pm A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solonegocios Punto MX Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal Solonegocios.mx Twitter Arroba Solonegocios Y recuerde No es nada personal Son solo negocios Radio Mexicana Nuestras noticias Presentó